Amigos estilócratas, ¿recuerdan ustedes aquel mito urbano que decía que la carne de McDonald's no era carne animal, sino carne creada en un laboratorio? Y alimentando este mito, se deducía que como res, la palabra res en latín quiere decir cosa, pues entonces McDonald's no mentía a los consumidores, pues en su etiqueta decía que sus hamburguesas eran de carne de res, es decir, de carne de cosa. Bueno, pues ¿sabían ustedes que ya existe ahora la carne de cosa? ¿Carne creada en laboratorios que no pertenece a ningún animal? ¿Qué opinan de esta innovación? Los defensores dicen que este tipo de carne evita la crueldad animal y la contaminación ambiental, por supuesto. Sus detractores dicen que es una aberración. ¿Ustedes qué opinan? Estamos viviendo tiempos interesantes, estilócratas, y como ustedes saben, tenemos un canal alterno más decantado a temas políticos y sociales que se llama Infocracia. Este canal nos permite hablar de temas que aquí en Estilocracia no son relevantes, al mismo tiempo que les compartimos nuestras lecturas y nuestras reflexiones. Esta vez vamos a abordar el tema de la carne. Asúmese al canal y deje su comentario. Haciéndolo, ayuda a este equipo de Estilocracia a que continúe dándole diariamente videos de estilo, comportamiento y moda. Recuerde que parte de tener estilo es tener una buena conversación. Les dejamos la liga en los comentarios y en la descripción del video. Gracias. 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 Gracias.